La consagración entrega a María A lo largo de la historia de la piedad, aparecen diversas experiencias personales y colectivas de consagración, entrega, dedicación a la Virgen, Oblatio, Servitus, Comendatio, Dedicatio. Estas fórmulas aparecen en los devocionarios y en los estatutos de asociaciones marianas, en los cuales encontramos fórmulas de consagración y oraciones para la misma o en recuerdo de ella. Respecto a la práctica piadosa de la consagración a María, no son infrecuentes las expresiones de aprecio de los romanos pontífices y son conocidas las fórmulas que ellos han recitado públicamente. Un conocido maestro de la espiritualidad que presenta dicha práctica es San Luis María Grignó de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. A la luz del testamento de Cristo, el acto de consagración es el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia, del valor ejemplar y universal de su testimonio evangélico, de la confianza de su intercesión y de la eficacia de su patrocinio, de la múltiple función materna que desempeña como verdadera madre en el orden de la gracia, a favor de todos y de cada uno de sus hijos. Hay que notar, sin embargo, que el término consagración se usa con cierta amplitud e impropiedad. Se dice, por ejemplo, consagrar los niños a la Virgen, cuando en realidad sólo se pretende poner a los pequeños bajo la protección de la Virgen y pedir para ellos su bendición maternal. Se entiende así la sugerencia de bastantes de sustituir el término consagración por otros, como entrega, donación. De hecho, en nuestros días, los avances de la teología litúrgica y la exigencia consiguiente de un uso rigoroso de los términos sugieren que se reserve el término consagración a la ofrenda de uno mismo que tiene como término a Dios, como características, la totalidad y la perpetuidad, como garantía, la intervención de la Iglesia, como fundamento, los sacramentos del bautismo y de la confirmación. En cualquier caso, con respecto a esta práctica, es necesario instruir a los fieles sobre su naturaleza. Aunque tenga las características de una ofrenda total y perenne, es sólo analógica respecto a la consagración a Dios. Debe ser fruto, no de una emoción pasajera, sino una decisión personal, libre, madurada en el ámbito de una visión precisa del dinamismo de la gracia. Se debe expresar de modo correcto, en una línea, por así decir, litúrgica, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, implorando la intercesión gloriosa de María, a la cual se confía totalmente para guardar con fidelidad los compromisos bautismales y vivir en una actitud filial con respecto a ella. Se debe realizar fuera del sacrificio eucarístico, pues se trata de un acto de devoción que no se puede asimilar a la liturgia. La entrega a María se distingue sustancialmente de otras formas de consagración litúrgica.